¡Hola! Hoy os voy a hablar de los conectores en inglés. Los conectores son súper útiles, tanto para escribir algún texto, algún ensayo, como para hablar. Necesitamos conectores para todo, para empezar una conversación, para dar ejemplos, para añadir información, para acabar la conversación. En mi blog tenéis un PDF que os podéis descargar gratuitamente. Tenéis que entrar a mi blog aprendeinglesila.com, ir al buscador, poner conectores y ahí tenéis el post con el PDF que os podéis descargar. Este es el PDF. Como veis, el PDF está lleno de conectores. Yo no os voy a pronunciar todos los conectores y dar ejemplo de cada uno de ellos. Solamente voy a seleccionar unos que me parecen más complicados de pronunciar o más difíciles de poner una frase porque no nos suenan tanto o no son tan comunes. No os voy a explicar que because es porque. Pues empecemos por ejemplo con algunos secuenciadores. Tenemos firstly, secondly, thirdly. Repeat, firstly, secondly, thirdly. Y ahora veamos una frase usando estos tres conectores. Only no more to buy has some advantages. First of all, it saves you a lot of time. Secondly, it's comfortable. And thirdly, it gives you freedom. Como veis, firstly y first of all son sinónimos. Puedes usar uno u otro. It doesn't matter. Afterwards. Significa luego, más tarde. Estos dos son importantes. Uno, el primero porque es difícil de pronunciar y el segundo porque es un false friend y nos lía bastante. Aunque, although. Y el segundo, actually. Actually, que no significa actualmente sino en realidad. De hecho. Veamos un ejemplo. Although Jack has said I love you, he actually doesn't feel it. However significa sin embargo. Fíjate. However. However. La ever. De la V. No la B. No however. 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 Diana worked hard. However, Sarah, Holly did any work at all. Fijaos en work. No es work. Work no existe. Es work. Work. No metáis ahí la O que no hay ninguna O ahí. Work no. Work. Nevertheless es un sinónimo de however. Sin embargo, es un poquito más formal. O bastante más formal, diríamos. Y significa lo mismo que however, sin embargo. Veamos el ejemplo. I was sorry that I didn't want to get up. Nevertheless, I want to play paddle as usual. Veamos estos dos juntos. For instance y while. For instance es un sinónimo de for example. Pero, for example, está muy manido. Lo usamos mucho porque como se parece tanto a nuestro por ejemplo, cambiad eso y poned for instance. Que queda mejor y no es repetirlo siempre. Veamos el ejemplo. Women generally live longer than men. For instance, in Spain life expectancy for women is 77, while it's 71 for men. All in all significa en definitiva, después de todo. Es para acabar una conversación, para resumir. All in all. Veamos el ejemplo. All in all, you have to make sure both you and your customers are satisfied with your work. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya servido para, yo que sé, aprender a aprender algunos conectores que no sabíais. O para aprender a colocarlos en las frases. Si queréis tener la infografía, como os he dicho antes, el pdf de esta infografía, que puede que esté un poquillo borroso porque es tan grande, es tan larga. Pero bueno, ya si eso, yo que sé, haré otra, lo sé. Entráis a mi blog, aprendeinglesilab.com, vais al buscador y le ponéis conectores. Y ahí os saldrán dos o tres posts sobre el tema. En el que pone conectores pdf, ahí tenéis el pdf, más claro, what's up. Dadle al me gusta, compartid, etiquetad a un friend para que aprenda todo esto. Y nada, nos seguimos viendo por aquí, que aquí sigo yo y aquí seguís vosotros. Cheers.